Escuchame, nos encanta este programa, a ver si compartimos. Bendita. Excavando con pico y pala en las profundidades de nuestra fértil tierra televisiva, hallamos un tesoro perdido de valor incalculable. Se trata de American Show, un prometedor programa musical a puro ritmo, color y picardía, cuyo título en inglés resulta algo engañoso, ya que dicho productor no se transmite desde Miami, sino que lo ensamblan acá nomás, posiblemente pasando puente al cine. En fin, pasen y vean. ¡Luz, cámara, ac-ac-acción! ¡Bienvenidos! Esto es American Show, el show número uno de la televisión. ¡Claro que sí! ¡Por supuesto que sí! ¡Programón tenemos hoy! Grandes invitados, figuras como siempre. ¿Vos le crees? ¡Claro que sí! ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡Y el señor Juan Carlos Andritsi! ¡Para Viviana Nelly! ¡Creo que plaza de amor! ¡Y así de esta manera! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ya! ¡Déjame de joder! ¡Comienza American Show! ¡Genio! ¡Arriba, arriba la farmita! ¡No pierdas nunca más la esperanza! ¡Que no hay cosa más linda que despierta su mundo! ¡Qué peronema que tenemos hoy! ¡Esto sigue en esa alegría! ¡Eh! ¡Me daría un descanso! ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡Para Claudio de Malacate! ¡Eso! ¡A ver, no se cursen, no se cursen! ¡Ij! ¡El nuevo look de Malacate! ¡No, no, tranqui! ¡Entre caso! Con una moda absolutamente transgresora Me dijeron, te quedas bien Yo me siento un poco apretado Yo me siento un poco apretado Pero me dijeron, está bien Eh, no Escuchen, escuchen ¿Cómo dicen? ¡Eso que me dejaste! ¡Ladrones! ¡Todos ladrones! ¡Sos todos ladrones! ¡Eso que me dejaste! ¡A ver vos! ¡No, no, no! ¡Es la conchita! ¡Saluditos al maestro Antonio Ríos! ¡¿Qué tiene que ver?! Seguimos Saludos que nos deja la gente Y ahora en pantalla lo vas a poder ver No te lo pierdas Dale, 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 dale ¡Dale, por irlo! Si no es muy tarde Para remediar las cosas que hice mal ¡Ah! ¿Quedé más? Y ahora nuestro tema Sonando en la radio Es como subir tu boca ¡Aguante, vida! Y la cosa no termina acá ¡Mariano, la conexión! ¿Quién es? ¿Cómo estás, Mariano? Escuchen y graben esto Yo no te vi ya perfil de jugador Ni de cantante ¡Hijo de pu... ¡Acahuete! ¿Jugás al fútbol? Sí, más o menos Más o menos ¿Te gustaría? ¿Eh? ¿Te gustaría? Y no, no, no Mejor no Mejor descalala A la gente que sabe Te vas a ganar paguita Te digo que con la música Me parece ¿Cómo pega? ¡Te manda más! Recibimos saludos de Australia Porque nos ven toda la gente de Australia ¡Mire! Soy Chris Castro En el American Show En Buenos Aires, Argentina Johannesburg Les mandamos un saludo enorme Con mucho cariño Desde Cine Australia ¿Te das cuenta Que eso se lo puedes hacer creer A un chico de 5 años? Y como decimos en inglés Break a leg in show business Que quiere decir Quebrate una pierna No sé qué quiere decir Con eso exactamente ¿Cómo? No sé qué quiere decir Con eso exactamente ¡Ah! Pero creo que es Te deseamos mucha suerte ¡Es maravilloso! ¿Se quedaron con C? ¿Quieren más? ¡Bienvenido! ¡Chocolate! ¿Está chequeado? ¡Bienvenido! ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¡Prescolate, papá! ¡Prescolate, papá! ¿Cómo, cómo? ¡Prescolate! ¡Chocolate! No pasa nada Fue una equivocación Y nada más Acá estamos Y puede haber más Vamos a decir Que estoy por grabar Una canción nueva ¡Epa! ¡Vamos! Que viene con una coreo Que está muy buena ¡Buena! Es algo así Cha-cha-pum Cha-cha-pum ¿Para vos? Beto Cacela Bendita que te gusta A ver cómo es el pasito Mirá Este no te sale, Beto ¿Eh? Yo no puedo creer Bueno, Beto Cacela Después hacemos así Saludos a toda la gente Bendita Gran amigo Beto Cacela Claro que sí Claro que sí Claro que sí Y además Fuerte, fuerte Los aplausos ¿Para quién? Para número uno ¡Claro que sí! Por favor ¡Basta! Kim África Eso fue hace 45 años ¿Cómo estás, Kim? Muy contento, la verdad La cuarentena me pegó, me pegó bien Están hablando en paso Me muevo en la disco No puedo parar Con este ritmo loco No paro de saltar Por eso te digo La marcha sigue igual Y sigue saltando Saltando sin parar Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta ¡Buenísimo! ¡Claro que sí! ¡Un muy buen show! ¡Un muy buen show! ¡Un muy buen show! Mostrale que te sale el paso Sí ¿Cuál es? Ahora no Necesito más plan No sé Pero mientras los chicos Lo bailaban Yo lo repetí acá Igualísimo ¡Un muy buen show!